Sí, señores que tal, muy buenas las tengan, el día de hoy vamos a jugar un poco de racanargo aquí en el video de Aventure Raw Hay 16 personas jugando en este momento en el Buttergrounds y necesito cupones, porque no sé, pero siempre necesito cupones Y es un buen momento para sacarlos y al mismo tiempo estarse divirtiendo y matando a las personas A ver... Necesito topas, ahí está, y ahora necesito salir porque nomás no salgo Ahí es, tenía equipo de reflejo Ya me lo ultracambié ¡Ah! ¡Jale! No esperaba el Sonic por la espalda Vamos a ponernos las demás comidas que me hacían falta, bueno que ya se estaban acabando Y me voy a tener que esconder porque ¡Ah! Ahora sí Vamos y lo mato, 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 lo mato Bueno, terminó No alcancé a ver quién ganó A ver Los azules, nosotros éramos azules Si no me recuerdo Muy bien, muy bien, este es un rush Hay que tener cuidado Porque todos salimos en el mismo lugar Al mismo momento Bien, bien, bien No tengo un equipo muy bueno que digamos, pero Igual del otro lado no hay mucho Bien Ah, quieren aniquilarlos A ver, vamos a darle spear a este Ya me perdí, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? Es para acá Estos castillos parecen laberintos Están un poquito complicados Pero ya cuando has pasado varias veces Por aquí te los aprendes A ver, aquí está Ah, no tengo los effects activados ¿Qué pasó? Ahí está Ahora sí los tengo activados No Pensé que se me había ido el internet Se me presionó tantito Porque todos están hasta allá A ver, vamos a ponernos todo el reflejo Y no pude darle el último golpe Ni modo No sé No sé si dejen Conquistar Yo creo que no Parece que todo mi equipo está AFK Mira, no se mueven A ver, está chido su Yoshi ¿Quién es el líder? Ay, este es el High Whisper Ah, no Hace el Sniper No puede ser Mira, ni se sabe en el camino Se acuerda Cada quien Agarró su lugar Y ya volvió a helar Pero eso es más Por mi internet Ninguno se sabe el camino Todos se perdieron Fácil Hay cuatro Por ahí volando Lo mató El de Soul Destroyer Ahí está el Champion Pero el Champion no me puede sacar De hecho ninguno Ninguno tiene de área A lo mejor este con su Magnum Break Pero nada más Ah, cabrón ¿Por qué me pegó tanto? Ah, claro Me puse la La de Bit Sí, por eso me bajó demasiado ¿Tengo algo roto? No A ver, voy a agarrar Todas las medallas Y los cupones Ya no me dé tiempo La siguiente que me muera No vi al Cross Así que el Cross Debe de estar Por ahí Vagando Intentando matar A todos los Que pueda Pero pues no Técnicamente Así no se puede Los míos ¿Quién sabe? Ah, bueno Ya Hizo un Recall Medio feo Pero lo hizo Eso ya es Ya es ganancia La otra cosa Que no se acaupe Gracias Bien Mataron al Champion No puede ser No me puse el equipo De defensa Es que si me agarra El Champion Con una Asura Con ese Lo mato Y obviamente Se salga Todo el equipo Pero Todos los demás Me causan extra daño Justamente por este escudo Me da 20% más de daño Bien Pero bien Ya están muriendo También los nuestros Ya valió que eso A ver Por aquí Pedazo de Sniper No me puse Yo Creo que ya no hay nadie vivo. Voy a tenerlo a esconder. Este cuate ya usó el recoil, así que ya no tenemos otro. Ese de por si como que no hace mucho ahí escondido. Los puedo matar, los puedo matar, los puedo matar, los puedo matar. No sé si me lo alcancé a llevar. 36, creo que, la verdad no sé, se me trabó justo en ese momento. Ya, ni siquiera me di dopas ni nada, alcancé a matar a todos menos al champion. A dos de bán, chayón. Chayón. Y me rompió El arma el desgraciado Esos son como 6 de decks Si me bajó mucho Y de por si no tengo dopas Entonces no voy a ser de gran utilidad ¡Qué pashu! Todos se congelaron ¡Eh! No se alcanza a morir Pensé que si lo mataba ¡Ah! Bien, bien, bien ¡Dopate, dopate! Casi se me olvida No, pues como no lo mato Voy a tener que recurrir a la defensa Y hacerle strip Voy a tener que usar el equipo de alguna manera Bueno, si es que aún no hay tiempo Seguramente esto ya va a acabar Sí, ya, se acabó No me daba tiempo Vamos para allá de nuevo Igual ahorita en lugar de sacar al... Al Stalker Saco el Weismic Ok, ¿qué pasó aquí? Y me rompieron el arma otra vez Y me rompieron el arma otra vez No puede ser Y otra vez este cuate Ah... Pues sí, ni modo Voy a tener que hacer esto Corre, 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 corre Bien, lo maté también Con el reflejo se murió Y ya, 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 ya Excelente, llevamos cuatro Y maldito Me quito el cráneo Ok, recoge los cráneos Recóge, recoge, 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 maldita sea Bueno, uno Uno al menos Venga, venga, venga Ah, se fue Qué chillán Vamos con uno más Aquí no necesito el reflejo El champion salió de este lado Así que Vamos con el de defensa Igual si el cross sale de ese lado Me va a matar de un Sonic Pero eso es lo que se puede Súbete aquí Bien, ahora Ahora me voy por la bandera Ah, no manches Ya sacaron la bandera de su lugar Ah, la tiene el otro Stalker Bien El Haywiz igual no aguanta demasiado Voy a tener que ir por la bandera de nuevo Y ahora este Vamos a quitarle el equipo primero Ya Y ahora Ahora a matarlo No sé si tenga mucho equipo De todos modos Pero pues se lo tuve que quitar A la bandera le baja de 7 por hit Y saco hits Como si no hubiera un mañana Este me va a hacer Storm Boost Igual no puedo atacar durante un tiempo Ahí está Vente de este lado Capturada De nuevo la banderita 7, 10, 3 Vámonos Ah, perfecto Lo conquista demasiado rápido Vámonos No, pues te falta mucho Vamos a quitarle el equipo Y ahora sí Va a morir de un trascaso Corren bien chido Bye Mío Vámonos Uy, se me medio trabo Prima Mío Y Mío Gracias.